Y ahora nos enlazamos con Rodolfo Durantes. ¿Qué hay para el día de hoy, Rodolfo? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Paco, efectivamente. Y tenemos buenas noticias para hoy. No tenemos programada alguna marcha, sí tenemos algunas concentraciones, principalmente en Coyoacán a las 11.30, en la avenida Carrota Arbero 5000, en CTM Culhuacán, a las 4, misma alcaldía, con una concentración en Paseo de las Facultades y Número en la colonia Copilco Universidad. En la alcaldía Cuauhtémoc, a las 2 de la tarde, la concentración en la avenida Independencia 90, en la colonia Centro, y finalmente en la alcaldía Miguel Hidalgo, una concentración en Lieja 270, en la colonia Bosques de Chapultepec, primera sección. Es lo que informa la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de sus cuentas de redes sociales. Mi reporte, hay que abrigarse, se siente frío, Paco. Así es, mi querido Rodolfo, muchísimas gracias.